Así que el que no era de fiar, eras tú. Ecate me ha contado todas tus traiciones, incluido el allanamiento de mi santuario. Ecate quiere inculparme. Yo no tuve nada que ver con el allanamiento. Eres la única que tenía la llave. Me la robó Alexios. Igual que robó lo que quedaba de agua del leteo en la cueva. Sé que ambos estabais implicados en la distribución de agua del leteo. Pero fuiste tú el que se la entregó a esa mujer. El hecho es que no han cesado los problemas desde que llegaste al Elysio. Y no creo que sea casualidad. Es evidente que quieres derrocar a Perséfone. Medio Elysio sabe que Ecate no te quiere al mando, Perséfone. ¿Por qué no puedes verlo? No te creas sus mentiras. Un piquito de oro se unió a los delincuentes de la herencia de Deucalión cuando el forastero la ayudó. El momento no es casual. Es más, hace poco, alguien saboteó una reunión de tus fieles seguidores. Sí, los envenenaron con acónito, para el que se ve que tienes buena mano. Casualmente, me robaron lo último que me quedaba justo antes de la fiesta. No fui yo. Entonces, ¿es una coincidencia que vieran a alguien que coincide con tu descripción huyendo del simposio de sus fieles? ¡Basta! A estas alturas tengo razones para sospechar de ambos por traición. Ecate es mi amiga más antigua en el inframundo. Y durante un tiempo pensaba que la más fiel. Dame una razón para darle más valor a tu palabra. Ecate siempre ha tenido celos de ti. Quiere conseguir tu poder sobre el Elysio. ¿No serás capaz de creer a un forastero antes que a mí? ¡Perséfone! Ecate tiene razón. Tendría que estar loca para creerte a ti antes que a ella. No queda nada de paraíso desde que llegaste aquí. Ya no eres bienvenido en mi palacio. Tenemos noticias. Los delincuentes de la herencia de Decaulion se están moviendo. ¡Ahora no! Es muy urgente, mi reina. Bien. Me ocuparé de esto luego. Debería haber sabido que me apuñalarías por la espalda. Es imposible traicionar a alguien a quien nunca fuiste leal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!